Hay un ejercicio súper sencillo que te invito a que practiques para activar tus glúteos. De hecho, puedes hacerlo, por ejemplo, antes de un trabajo de hip thrust, de puente de glúteo. Es para ganar propriocepción. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque uno de los conceptos más importantes para que tus glúteos puedan crecer ya no es tanto el que elijamos los mejores ejercicios, hagamos esto, hagamos lo otro, que también es que tengas una buena conexión mente-músculo y, en consecuencia, puedas potenciar tus glúteos de forma adecuada. Hay muchas veces que, por ejemplo, hay personas que hacen un puente de glúteo, hacen un hip thrust, hacen unas estancadas, hacen cualquier ejercicio y, sin embargo, no sienten el glúteo, notan el trabajo en los isquios. ¿Por qué? Porque realmente el glúteo está un poquito dormido. Pasamos mucho tiempo sentados, pasamos mucho tiempo en flexión de cadera, pasamos mucho tiempo en esta posición con el ordenador y el glúteo en esta posición está elongado, en esta posición no está activo. El glúteo se activa justamente cuando nos levantamos, cuando andamos, cuando corremos, cuando hacemos ejercicios. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, cuando hacemos un ejercicio supuestamente de glúteo, realmente no trabajan los glúteos y no trabajan porque está como adormilado. Le falta ese toquecito, ¿no?